Vamos a contar qué pasa con las boletas de gas, principalmente las que van de junio al mes de diciembre y cómo vamos a tener que pagar este 22% menos que va a cobrar ECOGAS a partir de ahora. Hay confusión porque muchos preguntan, ¿pero qué es un nuevo aumento que tenemos en la tarifa del gas? No, no es un nuevo aumento. Los aumentos ya están dados. ¿Qué es lo que hace el gobierno nacional con este diferimiento, se dice así, del pago? Exactamente. ¿Por qué se hace esto? Porque obviamente, dada las subas o los aumentos que ya se han otorgado, que se han decretado, en estos meses donde uno tiene mayor consumo y donde las boletas del gas son más abultadas, para que no tenga tanto impacto en el bolsillo de cada uno de los usuarios, el gobierno tomó esta decisión de diferir el pago en cuotas a partir de enero del 2020. Claro, el gobierno te va a restar 22% en los meses de junio a diciembre y ese 22% lo vas a pagar con las boletas que menos pagás o menos consumos tenés, que son las de enero y febrero, ¿correcto? Exactamente. Si no me corregís. No, por favor, Sergio Suárez. No, 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 está bien, porque esto es una resolución que lo hizo el gobierno a partir de, a ver, del decreto, lo vamos a decir bien para que todos lo tengan, de la resolución 336 barra 2019, ¿sí? De la Secretaría de Energía que está publicada este lunes en el boletín oficial, ¿no? Sí, esta normativa precisó la medida que se tomó para otorgar una mayor homogeneidad en las erogaciones de los usuarios de tipo residencial que amortigüen el impacto en las economías familiares de los mayores consumos de invierno. Total, y vamos a reiterar lo que recién también les dijimos, ¿no? Esto de que remarcó que esta medida propuesta, ¿sí? Se aplicará con carácter excepcional en las facturas emitidas a usuarios residenciales a partir del 1 de julio y hasta el 31 de octubre del 2019, ¿sí? E implicará un diferimiento del pago del 22%. Bueno, dicen que el costo financiero de este diferimiento, computado entre las fechas de vencimiento del pago original de las facturas y las de vencimiento de las facturas en las que se incluya cada cuota de recupero, va a ser asumido por el Estado Nacional en carácter de subsidio. Claro, mientras la gente... A ver, también en esto van a escuchar en un ratito la nota que tenemos con la gente de protectora, de la ONG protectora, porque por allí también puede ser hasta opcional. Hay que comunicarse y hay que ver, porque, por ejemplo, vos decís, no, quiero pagar para que no se me haga tanto lío. Quiero pagar todo, que la factura como viene. Exacto, después de enero quiero pagar absolutamente... No quiero que se me haga lío con los consumos que vengan después. Entonces dice, quiero pagar todo, aunque sea mucho, lo quiero pagar ahora. Tenés que comunicarte a ECOGAS y decirle que lo vas a pagar de esa manera. Con la distribuidora, exactamente. Entonces, bueno, escuchen la nota que tenemos también para compartir con ustedes, porque mucha gente por allí está pensando que esto es un aumento. Y no, es solamente restar este 22%, que lo vamos a pagar igualmente. En enero y febrero. Pero en enero y febrero, en los meses de menor consumo, para que no tenga un alto impacto ahora en estos meses donde uno utiliza mucho más el suministro. Vamos a escuchar la nota de nuestra compañera Marcela Navarro, hace un ratito, hablando con Romina Ríos Agüero, integrante de la ONG protectora, que te cuenta, nos cuenta, cómo es este diferimiento de ECOGAS. Por lo tanto, todas las medidas que se tomen de parte del gobierno son meramente electoralistas. O sea, lo que quieren es buscar un resultado, obviamente, a favor de ellos. Esta medida en particular, si me decís si tiene un beneficio o no, solo en algunos casos va a tener un beneficio, pero realmente es sacarte un poquito ahora de tu factura, como para que vos sientas menos el aumento y lo pagues en los meses de verano, que en los meses de verano es donde vos tenés un consumo menor. Por lo tanto, tu factura, en teoría, es menor. Pero yo ya he visto en las facturas del verano, este que sucedió, que ya eran facturas muy altas. Entonces, si a eso le sumás ese 22% que te van a restar en el invierno, obviamente que siguen siendo facturas altas. Esto es una medida excepcional. Como es una excepción, todos aquellos que quieran acogerse al beneficio, que no es un beneficio, es un diferimiento de pago, tienen que comunicarlo fehacientemente a la distribuidora para que la distribuidora haga ese descuento. Pero como sabemos que acá funciona todo al revés, en teoría, todos los usuarios les recomendaría yo que llamaran a su distribuidora y dieran su opinión fundada de qué es lo que quieren. ¿Quieren diferimiento o no quieren diferimiento? Porque si no lo hacen expresar, seguramente lo van a hacer de manera coactiva, o sea, de manera obligatoria. Entonces, después ya nos vamos a encontrar con que viene ese diferimiento de pago cuando nosotros nunca optamos por hacerlo efectivo. Si vos decidís que no querés el diferimiento de pago, viene tu factura con el consumo total que vos hagas durante todo ese periodo de esos meses. Ahora, cuando comienza a venir este 22% mensual de más, que en realidad es lo que han restado antes, también viene un nuevo aumento. En teoría va a regir el nuevo aumento que, obviamente el llamado de audiencia pública, para hacer ese tratamiento en la audiencia pública, en teoría va a venir un nuevo aumento que sería a partir de febrero y de marzo. En teoría, porque está establecido también el congelamiento de las tarifas, hasta octubre. Así que no sé si posterior a octubre, que es lo que va a decretar el gobierno, mediante la Secretaría de Energía, ENERGAS, respecto a si van a haber o no aumentos tarifarios luego de octubre. Lo que se establece es un diferimiento de pago, que es del 22% que sale publicado en la mayoría de los medios y noticias de acá de la Argentina. Lo que establece esta resolución es que a partir de las facturaciones que vienen en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, lo que van a hacer es diferirte un 22%. ¿Qué quiere decir diferirte? Es sacarte de tu factura total un 22%, vos estarías pagando el 78% de tu factura, y ese 22% lo empezás a pagar a partir de diciembre y enero, todas las facturaciones que vengan a partir de enero, que va a llegar a tu domicilio. Entonces lo que están haciendo básicamente es que para que las facturas de invierno, que tienen un consumo muchísimo mayor que las de verano, no te impacten tanto a vos como usuario y puedas pagarlo, te sacan ese 22% y te lo cobran a partir de las facturas de enero, que es en el verano, donde tu factura normalmente es un poco menor. Como primera noticia en realidad es decirle a los usuarios que esta es una medida opcional para el usuario, él es el que tiene que elegir si quiere hacer este diferimiento de pago o si quiere pagar su factura en la totalidad, para no tener problemas en sacar esa...